Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿cuánta agua cayó ayer? Bueno, esta madrugada tuvimos otro episodio. Sí, sí, bueno, ayer medimos en el centro de la ciudad 181.8, en Itambé 160, en el aeropuerto de Posada 153, en Encarnación 116. ¿Es decir que llueve diferente según la parte de donde se hace el registro, Fabio? Claro, las precipitaciones no son homogéneas, más cuando se trata de áreas de tormentas. Las precipitaciones homogéneas vienen de las lluvias tranquilas, de las lluvias de invierno, que no son de tormentas. Ahí llueve tranquilo, y las lluvias son parejas, pero cuando se trata de precipitaciones así, de tormentas, de chaparrones, es muy diferente, es muy diferente, cada dos kilómetros cambia. Cada dos kilómetros cambia. Ayer tuvimos una situación muy especial, porque llovió tanto. Bueno, primero que en los climas subtropicales húmedos como el nuestro, los episodios de precipitaciones copiosas o extraordinarias son normales. No son frecuentes, pero son normales. Este tipo de episodios los tenemos nosotros una barra dos veces al año. El año pasado tuvimos episodios el 9 de octubre, que cayeron 110 milímetros en una hora y media. El 31 de octubre, que cayeron 137 milímetros en cuatro horas. Y hemos tenido episodios así en otros años. Recuerden ese día de diciembre también, que en una hora cayeron 100 milímetros, que se inundó varias casas de la calle Salta, en el centro de la ciudad. Bueno, en fin, tenemos este tipo de episodios. Lo que pasa es que últimamente están siendo más frecuentes a causa del cambio climático. Eso no solamente pasa aquí, sino también lo vemos por la televisión que pasa en Buenos Aires, en Córdoba, en otras ciudades de la República Argentina y del mundo, que está lloviendo mucho en pocos tiempos. Y esa es una característica, y siempre lo decimos, es una característica especial, nominativa del cambio climático. Ah, ajá. ¿Esto va a seguir, Fabio? Bueno, hoy tenemos un muy mal tiempo, pero ¿esto va a continuar? Sí, bueno, hoy vamos a tener unas jornadas muy similares a las de ayer. Puede ser que caigan unos 100 milímetros hoy. Mañana, ahora va a estar ingresando un frente frío. Ayer estábamos con la masa de aire inestable. Hoy la situación se empeora, porque aparte de la masa de aire inestable, está avanzando un frente frío desde el sur, y eso empeora las cosas. Y este frente frío va a estar mañana sábado desplazándose por el centro y norte de la provincia de Misiones, así que todavía mañana la inestabilidad va a estar abarcando gran parte de la provincia de Misiones. Nosotros mañana amanecemos sábado con lluvias todavía, pero en el transcurso de la tarde del sábado las cosas van a ir mejorando. El domingo va a estar bastante nuboso, con alguna amenaza de precipitación. Lunes y martes nuevamente podemos tener alguna que otra lluvia, pero ya no de estas características. Ayer y hoy van a ser los días más complicados, yo creo que de este mes de marzo. Bueno. Se preveía esta instancia, como se dice, entre los meteorólogos del niño, ¿verdad Fabián? Sí, sí, sí. Cuando tenemos al niño, Mario, tenemos este tipo de dolores de cabeza. Cada fenómeno fuerte que hemos tenido históricamente en la República Argentina, en la provincia de Misiones, han estado vinculados al fenómeno del niño, que es un fenómeno que aporta más energía a la atmósfera y por ende, esta energía se transforma en más fenómenos meteorológicos, así de sencillo. Estamos con un niño débil, un niño débil. De hecho, tenemos que la sacamos barata en diciembre y enero, mientras el resto de las provincias de Misiones recibían tanta agua y se inundaban, nosotros acá, en la provincia de Misiones, no tuvimos esas precipitaciones. Tal cual. Pero sí las estamos teniendo ahora, ¿no? Bueno, el niño nos provoca estos problemas, el niño va a estar con nosotros por lo menos, de acuerdo a los informes climáticos, hasta el otoño, así que marzo, abril y quizás mayo sean meses todavía bastante lluviosos, por lo menos que lluvan más que lo normal, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que, fíjate, en marzo, la media normal para posada es 142,5 milímetros, ayer solo nada más cayeron 182, así que imagínate, que hoy te lluevan 100 milímetros más y de aquí a fin de mes que te lluevan otros 100 milímetros más y muy probablemente terminemos el mes de marzo con unos 400 milímetros. Bueno, Fabio, gracias, que tengas un buen fin de... Un abrazo a ustedes. Otro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.